Aquí les traigo esta cumbia para los niños Que no hacen caso a papá y mamá Por malos y rezongones su noche buena no llegará El viejo del polo norte de sus acciones se acordará Él no les traerá regalos y acaso un libro para estudiar Pero a los niños buenos muchas sorpresas regalará Carritos también, muñecas, una tableta y un celular Cuando venga el surtidero feliz, contento con su bondad Bendito y acarquejadas a todos los peques se les deseará feliz navidad Santa llegará, Santa llegará Junto con sus renos a entregarte felicidad Santa llegará, Santa llegará Él por todo el mundo con su campana ya va anunciando la navidad Feliz navidad, feliz navidad Santa Claus nos dice que para estas fechas uno es niño a cualquier edad Y queremos desearles una muy feliz navidad De parte de los perdidos de Sinaloa y de Army Music Muchas bendiciones para todos ¡Feliz navidad! Pero a los niños buenos muchas sorpresas regalarán Carritos también, muñecas, una tableta y un celular Cuando venga el surtidero feliz, contento con su bondad Bendito y acarquejadas a todos los peques se les deseará feliz navidad Santa llegará, Santa llegará Junto con sus renos a entregarte felicidad Santa llegará, Santa llegará Él por todo el mundo con su campana ya va anunciando la navidad Feliz navidad, feliz navidad Santa Claus nos dice que para estas fechas uno es niño a cualquier edad ¡Feliz navidad! DFAPDIR